¿Qué es la hermandad del Rocío? Son temas que se llevan en la sangre, se llevan en el corazón y en todo, porque hoy está aquí Maricarme Ingelmo, que la conozco hace mucho tiempo a Maricarme, lo hemos conocido en el mismo año que esta hermandad empezaba sus comienzos y que hoy por hoy en el mismo año ya la aprobaron como asociación. Y que tuvo lugar, pues Maricarme nos lo va a contar todo de primera mano y también está como un motivo muy especial y es que vamos a anunciar ese desfile anual de moda flamenca que va a tener lugar pues ya, así que tomar nota de lo que vamos a hablar en esta entrevista porque os va a encantar. Bueno, bienvenida Maricarme, ¿cómo estás? Te sonora de la hermandad del Rocío. Muy bien, gracias. Bueno, lo principal es darte las gracias por darnos este espacio a la hermandad del Rocío de Marbella y que os acordéis de nosotros evidentemente, sobre todo a la hora de hacer estos eventos, ¿no? Que bueno, al final lo que se trata es de llevar una imagen de Marbella y de la hermandad de Marbella. Maricarme es vallisoletana, pero montalusa ella, pero montalusa. Cuando te pones el traje, el traje de aquí, es que vamos, es una andalusa más. Tú eres una enamorada de la tierra, como yo y como todo lo que vivo en Maricarme, Maricarme. Sí, es cierto, sí. Enamorada de la tierra y del pueblo, sí que lo soy. Bueno, ¿qué cosas tan bonitas podemos hablar de la hermandad? De esa blanca paloma, de esa virgen que adoráis y que, bueno, viví estos momentos. El miércoles anterior, el miércoles pasado, sentimos mucho, ¿no? Y ese miércoles ceniza, que justo empieza también la cuaresma y que fue un acto muy bonito, ¿no, Maricarme? ¿Cómo se vivieron esos momentos? Pues la verdad que fue un día, un rato fantástico, ¿no? Bueno, la hermandad del Rocío de Marbella lleva unos cuantos de años. En las que inicia, digamos, la Semana Santa. Entonces, damos un pescadito dentro de lo que es la Casa Hermandad y nos juntamos lo que son las hermandades de Gloria con las de Pasión. Que al final es de lo que se trata, ¿no? De que estemos juntos y que hagamos convivencia de hermandad. Y empecemos la preparación de la cuaresma, que al final es lo que importa, llegar a ahí. Bueno, pues en plena cuaresma vamos a hablar también del desfile, que va a tener lugar pues ya, prácticamente ya. ¿Y cuántos años lleváis organizando este desfile de moda flamenca? Pues mira, desde que yo tengo memoria, muchos. Creo que hubo un parón de tres o cuatro años que no se hizo. Pero la hermandad de Marbella siempre ha hecho un desfile anual. Bien, haya sido Rocío Sala, estuvieron unas chicas de Sevilla. Ha habido muchas, creo que también en su día Pepita Cardeña hizo alguno para la hermandad. Que yo recuerde, ahora estoy más intensamente metido dentro de lo que es la hermandad. Antes pues la juventud la vivía de otra manera y entonces evidentemente no estaba esta metida. Pero sí se lleva haciendo durante muchos años. Y este año pues hemos querido en vez de uno, un día, celebrarnos. ¿Por qué? Pues porque el año pasado se cogieron dos diseñadoras y este año dijimos, vamos a hacer algo más grande. Vamos a implicar a todo el pueblo de Marbella y sobre todo a gente joven que pueda iniciarse la moda y que se les conozca. Que del fiel era lo que se trataba, ¿no? Y bueno, pues salió bien. De hecho, tenemos cuatro para un día y cuatro para otro. Y hemos tenido que dejar algunos en puerta. ¿Qué diseñadora? ¿Nos puedes hablar de la diseñadora? Bueno, yo conozco que ya está aquí en el plató con mi amiga Mar Merdú, que ya pues si se habla con el protocolo, es, bueno, nos habla fenomenal. Yo estaba más susto con ella, no sé cómo me voy a comportar. Sí, hay que tener cuidado con ella. Menos más que no está viendo. Hay que tener cuidado con ella. Menos más que no está viendo. Si nos saltaba con protocolo luego nos recañará. Vamos a hablar de la diseñadora. Si te parece, Maricarme, conocemos quién va a formar parte de este desfile. Mira, para el primer día, que es el día 19, tenemos a Regina de Lara, que es la que abrirá el desfile. Seguirá Oscar Marín, que lleva a Pleta Porter, porque la idea también era no meter todo traje este gitano, porque hay veces que te pierdes, ¿no? Entonces dices, ay, el verde de quién era, uy, el azul de quién era. Ay, pues a mí me ha gustado ese, pero ahora no me acuerdo que lo ha pasado. Entonces era meter uno sí, uno no, y también dar un poquito de forma, cambiar un poco. Entonces, Oscar Marín lleva a Pleta Porter, luego tenemos a Estíbales Díaz, que es también hermana de la hermandad, que lleva solamente tocados, solamente tocados, y termina Esteban Freiría, que lleva un poco de todo en Puerto Barrios. Bueno, ya sabéis, Regina de Lara es una hermana de la hermandad, Oscar Marín es un chico joven que viene mediante ella, Estíbales también es una hermana de la hermandad, y Esteban, pues digamos que lo comprometí muy seriamente en que hiciera el desfile con nosotros, ¿no? Agradecida porque, bueno, en principio dijo, pero la verdad que muy bien, muy bien. Creo que es un aire diferente, ¿no? Lleva un poco de todo y puede ser algo grande. Farta muy poquito, diríamos que está ya la cuenta atrás para comenzar. ¿Está todo preparado? ¿Está todos los cabos atados? ¿Está todo organizado? Sí, la verdad es que es un trabajo duro porque prepararlo es duro, y bueno, pues en principio la apertura está prevista para las 5 de la tarde del sábado, con lo que son los representantes del ayuntamiento, bailar a Paquita Jesús, en ese trozo en el que empieza el, en ese margen que hay entre el, en que empieza el primer desfile, que acabe lo que es la apertura, y luego empezaremos a desfilar. Una vez que termine los desfiles, que el que cierra es Esteba, haremos un rato de convivencia. Es decir, que el pueblo se quede con nosotros, que conozca a la gente de la hermandad, que disfrute. Entonces, pues va a haber un poquito de cante flamenco, va a haber un poquito de sevillanas, va a haber... Entonces, va a colaborar con nosotros Rosa y Juan Borja, a la guitarra de Paco Lara, va a estar Manolito Carreño con el Serif, un grupo que son Este Camino, que son hermanos de la hermandad, que lo van a hacer como si estuviéramos en una candela, en una noche de candela, en un bonito día de camino. Entonces, es lo que se trata. Hacer luego un poquito de convivencia, que no quede solo en el hecho de decir, vamos a desfilar y ya está. Y bueno, que va a ser un precio prácticamente simbólico, ¿no? Porque habéis puesto un precio muy económico para que todo el mundo pueda asistir y verlo, no sé qué decir. Sí, como son dos días, la persona que solamente quiera un día serán cinco euros y la persona que quiera ir los dos días se le dará un tique de ocho. O sea, que fenomenal, un precio, como hemos dicho, prácticamente simbólico. ¿Y a qué hora empezará y hasta qué hora durará? Pues el sábado empezamos a partir de las cinco, que es la apertura, y acabaremos a las dos de la mañana. Luego vais a tener jornadas también, ponía en vuestro cartel, que lo tenemos aquí en la televisión. ¿Va a haber una jornada también de convivencia? De convivencia, que es la del sábado. A partir de que termine Esteban, empezaremos lo que es la jornada de convivencia. Eso es lo que es el sábado. Y acabaremos a las dos de la mañana. Porque no nos dejan más, nosotros tenemos que ir y agradecer, por supuesto, al Palacio de Congresos por su gran colaboración. Pues ya sabéis que hay que ir, porque es un acto muy bonito y además para la hermandad, como tesorera, espero que recaudáis también, porque hacen falta siempre muchas cosas. Yo sé que mantener esa hermandad, soy una asociación, pero que hay muchos gastos y que esto hay que ir manteniendo. Muchos. Y pasamos el domingo, Elena. Que no solamente de la gel y del hombre. Nada más. Es muchas cosas. Pero pasamos el domingo. Pasamos el domingo, no me olvido, por nada. Para que no olvidemos del domingo, tendremos a Melisa Lozano. Es una gran diseñadora, una persona un poquito especial. Te digo especial porque ella es una persona que ha estado en grandes sitios, como puede ser la de Sevilla, se llama Simo. Ha estado, ha hecho todo lo que es la colección de la Miss Mundo. O sea, una persona revelante e importante. Entonces, el llegar y decirle, Melisa, ¿quieres colaborar con la hermandad nación de Marbella? Es un poco... Porque al final no somos lo que somos, ¿no? Ojalá pudiéramos ser algo más grande que lo quisiéramos ser, ¿no? Que para ser grande, evidentemente, tiene que estar en Coro de Marbella. Pues la Blanca Paloma es lo más grande que hay. Lo más grande que hay y por eso estamos. Luego pasaría de nuevo Estivali, porque viene con dos días. Luego pasaría Modas Chic, Modas Chic y Complementos, que es de Marbella, de una tienda que está en Calle y Huerta a los Cristales. Y terminaría Carmen Piedra. Eso es la jornada del domingo y cerraríamos a dos días. Ya la clausura, ¿no? Ya no hay más cuerca porque, como comprenderás, no puede ser posible. No aguantar el cuerpo, ¿no? Ni cuerpo que la aguante, ¿no? No, no, no. Para tener que subar y todo, o sea, todo súper organizado. Va a haber tapas, va a haber todas las tapas del mundo, gracias a los hermanos que van a llevar y van a cooperar. Y que sois todos unos cocineros, vamos. Sí, 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 sí. Hay una señora que conocimos en la feria de muestras, bueno, siempre, ¿no? Siempre está ahí, bueno, pues con ese corazón que te quedas en las cosas, sabe todo buenísimo. Pues al igual que a la feria de muestras los hermanos llevaron tapas, esta misma noche de convivencia va a ser exactamente igual. Bueno, qué armonía y qué combinación de todos, que la unión es la fuerza y se ve, se ve con qué fuerza, pues viví todos los momentos de la hermandad. Nos gustaría, pues próximamente, si fuese posible, pues que viniese el hermano mayor, la teniente mayor también de la hermandad. Para hablar de esos comienzos que hablábamos de este año que comenzó en 1983, perdón, y que sirvieron desde la parroquia de la Encarnación. De la Encarnación. Con ese padre Chabendi que... Siendo nuestro director, explico de los procesos con Chabendi. ...que es un señor adorable, a vosotros, a mi hijo. Sí, sí, sí. Muchísimo, pero hablaremos próximamente, me encantaría de, además, que hay muchas cosas de las que hablar, de los preparativos, de las carrosas, bueno, de cantidad de cosas que tenemos que ofrecer a los telespectadores y que estáis invitados todos cuando queráis. Así que en vuestra casa... Muchas gracias. Y os lo ofrecemos de corazón. Así que yo hoy quiero que las flores, estas flores de tulipanes, de la floristería La Mimosa, que sea para la Virgen, para la Blanca, para la Loma, que se la lleveis. Estamos en cuaresma y no puede ser, pero sí que se la puede llevar la hermandad. En nuestro rincón de la Casa Hermanda va a estar al lado de la Virgen. Le lanzaremos la sal el viernes, si Dios quiere. Pues muchísimas gracias. Gracias, Santia Elena y gracias por darnos tu espacio. También Mar Merdú, que está también acompañándonos hoy, tan cordia, ella siempre y puntual, a toda nuestra cita, que esperemos que pronto también esté aquí y nos hable. Y además que el protocolo es algo muy bonito, no quiero que se deje de llevar siempre cuando se hace cualquier cosa, ¿verdad, Maricarmen? Lo bonito es que cada uno tenga su sitio, cada uno tenga su lugar, que se respete a cada uno. Y eso realmente es lo más bonito, porque si hablamos de la fe y hablamos de las cosas, porque es más bonito que esos principios no se pierdan nunca. Exacto. Y se respete. Sobre todo eso, el respeto. Así que esperemos hablar de estos temas, pues muy próximamente. Ya sabéis que en vuestra casa, que estáis invitados siempre que queráis. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, deseo todo el éxito, que estaremos allí nosotros también, acompañándonos del file, viéndolo y disfrutando con todos ellos.